Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Pero sobre todo, sobre todo, en nuestro traje de flamenca. ¡No me digas que no! ¿Y por qué hemos puesto estas sevillanas? Pues porque tenemos aquí en los estudios de Radio Adaira una de las diseñadoras estrellas de nuestra ciudad. Ella es Mónica Méndez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y digo diseñadora estrella porque además de una larga trayectoria diseñando trajes de flamenca, además también por cuarto año consecutivo llega para presentar su colección a Will of Flamenco. Sí, el domingo a las cinco y media de la tarde presentaremos nuestra nueva colección en esa plataforma. Vamos todos al Hotel Alfonso XIII de Sevilla para poder disfrutar de una colección. Cuéntanos en qué está inspirada. Pues bueno, la colección se llama Metamorfosis y nuestra inspiración es principalmente la mujer, la flamenca que toda mujer tiene dentro desde la niñez a la madurez. Y es esta evolución que he tenido la suerte de vivir con muchas de nuestras clientas desde nuestros comienzos lo que nos ha inspirado para marcar el hilo conductor de la colección y para darle nombre. Ese proceso evolutivo del ser vivo que es la metamorfosis. Una metamorfosis que vamos a poder vivir y disfrutar a través de cuántos trajes de flamenca vamos a poder ver en esta colección. Pues unos 35. 35 trajes que ya tienes todo enjaretado, los tienes todos ya cosidos o todavía faltan muchas cosas por ahí. Bueno, algunos detallitos, pero poco a poco. Ya está todo casi listo. Ultimando complementos, ultimando puesta en escena, otro tipo de detalles. Y Mónica, ¿cómo llevamos eso de que todos los años vaya cambiando un poco la moda en los trajes de flamenca? Porque no estamos hablando de un chaleco de cuello envuelto o algo que, aunque siempre nos sirve desde épocas anteriores, porque una mujer vestida de flamenca siempre va a estar guapa, sea de este año o no. Claro que sí. Pero el hecho de que vayan cambiando las tendencias también en tejidos, en diseños, ahora lunares, ahora flores, todo eso, ¿cómo te llega a ti? Pues bueno, nosotros en nuestra firma hay una base que no nos salimos demasiado del traje tradicional, pero sí vamos adaptando con muchos elementos de moda. Y al final, pues el que este traje regional se evolucione tanto con la moda es una facilidad a la hora de diseñar, porque te permite innovar. 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 Con una mente abierta podemos meterle cualquier detalle. Claro, claro. Yo he visto alguna foto donde además de ver un traje de flamenca, también estoy viendo un traje de noche en el mismo, con algunas, digamos, llamadas a otras provincias de Andalucía, como pueda ser Córdoba, con ese sombrero. Aquí se trata más bien de sumar, de meter todo en el mismo saco y que cada una vaya eligiendo eso con lo que se siente más identificada. Claro, un look más cómodo, un look más encorsetado, como es más la base de la flamenca tradicional, pero sí que llevamos matices en la colección que son trajes que tienen también mucha versatilidad. Puedo usar perfectaciones. Tejidos, la mayoría ligeros, encajes que tienen su punto de elasticidad, en 12 puntos, lunares y batistas, una batista finita con el lunar devorado, que también es una novedad muy bonita, pero tejido cómodo. Sobre todo para pasar un día de feria, ¿no? Exacto. De lo que sea. Estando siempre guapas, está claro. Mónica, ¿cualquier persona puede pasarse por tu taller y encargarte de un traje de flamenca? Claro, claro. Trabajamos cita previa, no tenemos horario comercial normal de tienda, pero trabajamos cita previa, nos adaptamos a los horarios también de la clienta y, por supuesto, cualquier persona. Y cuando uno dice, bueno, pero es que, ¿cómo voy a hacer una inversión para un día que voy a ir a la feria? Pero es que ya aquí en Andalucía podemos hablar que la temporada de feria comienza con la feria de Mairena y acaba ya terminando septiembre, ¿no? Claro. Y octubre, octubre sigue habiendo feria. Y en octubre sigue. Hasta 11, sí. Hasta octubre. Por tanto, se le puede dar, en verdad, es una buena inversión porque, además, te va a servir para muchas ocasiones y, además, también nunca pasa de moda un traje de flamenca. Claro que no, claro que no. Va evolucionando, pero siempre se puede usar. Bueno, pues tu colección la podremos ver en Willow Flamenco, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, este domingo, 18 de enero, a partir de la una de la tarde. Hay que comprar las entradas, ¿qué da alguna? A las cinco, a las cinco y media. A las cinco y media de la tarde. ¿Y qué da alguna? Creo que están casi agotadas. Casi agotadas, ¿no? Por si alguna chica que está escuchando ahora la entrevista se quiere apuntar. Sí, pues ya está la página de venta online, del evento está cerrada, pero se pueden adquirir en el hotel. ¿En el propio hotel? Sí, que da alguna, ¿verdad? Sí. Bueno, y además de esta cita que tienes con Willow Flamenco o con tu propia colección, también participas en una acción muy solidaria y es la que se va a llevar a cabo, es así, es este viernes a la una de la tarde en el hotel también Alfonso XIII, donde vamos a poder disfrutar de los mejores diseños de muchos de los diseñadores que vais a participar en Willow Flamenco y se trata de un desfile que cuenta con mujeres que han padecido o padecen de cáncer, ¿no? Sí, es un desfile que organiza la Fundación Sandra Ibarra y, bueno, es de los más bonitos que se pueden ver en Willow, más bonito y más emotivo. Las modelos son pacientes que están o han estado en tratamiento y, bueno, pues es una vivencia súper bonita que les anima a ponerse guapas, a olvidarse por un rato de las circunstancias y la verdad que es un desfile muy bonito. La han llamado las fantásticas. Sí. Así que nada más que con mucho de lo que vamos a poder vivir con esta cita. Bueno, pues Mónica, si quieres contarnos algo más sobre tus nuevos proyectos, ahora aprovechando los micrófonos de Radio Guadaira fuera ya de lo que es Willow Flamenco. Pues bueno, poco más. Nuestro proyecto es que la colección tenga su aceptación y que repercutan nuestras ventas, que es el principal objetivo y nada, comenzar una nueva temporada de Flamenca. Porque todo es cerrar esta colección y ya empieza a pensar en la siguiente, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Viene el momento de inspiración, hay que aprovecharlo. Claro, sí, 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 sí. En Flamenca hay gente que piensa que es un trabajo temporal, pero al final estás todo el año. Todo el año, cosiendo volantes. Sí, sí, sí. Porque eso sí que nunca se van a dejar de llevar, ¿verdad? En un traje de Flamenca, el volante. Eso seguro que no. Pues muchísimas gracias, Mónica. Te deseamos el mayor triunfo, como no, en este gran evento para los diseñadores de trajes de Flamenca. Aquí en Alcalá de Guadaira tenemos la suerte de tenerte a ti, así que no queríamos pasar esta oportunidad de conocer un poco más sobre tu colección y sobre tu trabajo. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir nuestro trabajo. Gracias. Gracias a ti. Pues un poquito de bulería, ¿no? Para también poder ilustrar esta colección que nos trae la amiga Mónica Méndez, alcalareña, diseñadora, pero muy, muy, muy flamenca. ¡Gracias! 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 Alcalá, día a día.